Es un sábado y salgo a la disco de rutina Me encanta cuando hango y la nota me domina Entro a la disco y miro hacia el lado Como, como bien activado Si calado, posteado Puedo aparentar que estoy un poco guía Ahí la vi yo me impresioné Poco a poco me la acerqué La miré, la observé Después de examinarla me di cuenta que Ella es igual que yo Tengo un viaje futurístico Tiene un cuerpo exótico Tu miras que irónico, es lógico Ella es igual que yo Tengo un viaje futurístico Tiene un cuerpo exótico Tu miras que irónico, es lógico Yo no sé, ella puede ser dominicana O puede ser colombiana, pero seguro es hipana Pero sé que a ella le gusta que está la naya como yo Se envuelve con la música urbana Bailando ella es sexita Más seco es bien bonita Bien sexy como ella solita Nunca se quita Tu espalda es sudadita El traje de un rosita Como a mí me gusta Ya me presento señorita Ella es igual que yo Tengo un viaje futurístico Tiene un cuerpo exótico Tu miras que irónico, es lógico Ella es igual que yo Tengo un viaje futurístico Tiene un cuerpo exótico Tu miras que irónico, es lógico Ahora me encuentro perdiendo con ella Solo verdadita Algún beso va desde el cuello Solo a la lejos del piso Me llena vicio Ella y yo solito en el piso Cucándolo, matándolo, sudándolo, bailándolo La dejo que domine Pa' que se crea que mire Ella me mira a los ojos Ya lo digo, ya me pide Que me la lleve pa' mi casa Y le he metado violenta Porque ella tiene fantasía Que yo le he metado violenta Es un sábado y salgo a la disco de rutina Me encanta cuando hangueo Y la nota me domina Me toco a la disco y miro hacia el lado Donde como bien activao Se calao, quilo, quilo Por aparentar que estoy un poco guiado Ahí la vi, yo me impresioné Poco a poco me la acerqué La miré, no se ve Después de esa mina la me di cuenta que Ella es igual que yo Tengo un viaje futurístico Tiene un cuerpo exótico Tú mira que irónico, es lógico Ella es igual que yo Tengo un viaje futurístico Tiene un cuerpo exótico Tú mira que irónico, es lógico Esto es María del Futuro Uy, yeah, yeah ¡Megi, Kenai, los del futuro! Nosotros estamos inalcanzados Mucho flow, mucho flow Batman Los Decepticos Los Hitman MK Records Fumela Music Y desde el centro de comando A-G-R Sonar Vegas MK Records Pa' ver las music Nosotros somos los de más allá del futuro Megasexuality Y yo soy Kenai, la voz del milenio Ha, 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 ha MegiKenai.com MegiKenai.com No, 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 no.